Música Muy buenas a todos gente, sean bienvenidos a la primer guía de Uncharted El legado perdido en aplastante, dificultad aplastante Esta vez no estamos con el buen Nate, sino con otro personaje también muy querido por la comunidad Que en este caso sería Chloe Fraser, personaje principal de Uncharted 2 y secundario de Uncharted 3 Esta entrega, pese de que es muy corta, no le debe nada a ninguno de los demás juegos Se sostiene por sí mismo, tal vez puede ser el favorito de alguno Puede ser no jugado como la mayoría de los demás juegos por todas las personas Pero la verdad es un gran juego que también puedes disfrutar Y bueno, sin enrollarme más, empecemos con lo que sería esta guía Bien, vamos a empezar lo que sería estando en la India En el capítulo 1 y 2, la verdad estos capítulos son bastante sencillos Todo lo que tenemos que hacer, nos lo va a ir diciendo el juego Vamos a tener una especie de mini tutorial Pero si ya jugas Uncharted 4, sabes perfectamente como jugar este juego Y como pasarte estos primeros dos capítulos Pero bien, aquí nada más les voy a dar un pequeño resumen De las pocas cosas de acción que necesitamos hacer en estos pequeños capítulos Como lo que sería el enfrentamiento contra los militantes de aquí de la India La verdad, cosa muy sencilla, simplemente es andar golpeando y esquivar Y lo vamos a pasar esto sí o sí, sin ningún problema, a la primera Vamos rápido, eliminamos a estos, apenas nos agarren Oprimimos triángulo para zafarnos rápidamente Y para atacar a los que estén atacando a Nadine Aquí en total solo son 6 enemigos Y después de eliminarlos va a empezar esta cinemática Y de aquí solamente nos vamos a tener que concentrar En llegar hasta la parte donde tenemos que robar lo que sería la información Para el colmillo de Ganesha Donde vamos a tener la primer persecución Escapando de los guardaespaldas de Asaba Aquí van a ver lo que sería una versión resumida De lo que sería todo el camino Aquí solamente van a eliminar a 3 enemigos, 4 enemigos Si no estoy mal en total Pero todos van a ser en sigilo No vamos a tener nada de qué preocuparnos Eso sí, si no tienen los tesoros de este juego Intenten buscarlos conforme vayan siguiendo el camino Para que no tengan que andar repitiendo capítulos demasiadas veces Bien, aquí solamente, pues, como les digo Es una especie de tutorial Pero más que nada es un tutorial Para los que no han jugado Uncharted 4 Si de plano ya has jugado Uncharted 4 No necesitas ver esta parte La guía porque sabes Los controles a la perfección Sabes cómo es el mecanismo de trepar De rodar De matar en sigilo Y todo Básicamente Aquí lo único nuevo que nos traen estos juegos Es que ahora aquí con Chloe Tenemos que nosotros abrir las cerraduras Con un broche del cabello Pero nada Que es del otro mundo que les cueste mucho tiempo Solamente eso sí Practíquenlo porque hay un trofeo Que te pide Que abras una caja Una cerradura Creo que en menos de 15 segundos Aquí solamente vamos a escapar De lo que serían Los guardias de Asaf Y en algún momento Les van a poner un poco difícil Porque no va a haber partes En donde cubrirnos Y nos van a herir demasiado Y posiblemente los lleguen a matar Pero si los matan Va a haber un punto de control Exactamente en el punto Donde los habrán eliminado Así que esto lo van a pasar sí o sí Aunque los maten Solamente es huir Por donde nos indica el juego Y bien Vamos a empezar con el Primer entre comillas Enfrentamiento de este juego Que la verdad No es nada complicado Son matar a 4 enemigos Aquí Y realmente Neglin Puede que los mate Ella sola Y no necesite nuestra ayuda Esto realmente No es muy difícil Simplemente Eliminen a todos los enemigos Esculquen Todas las Armas que tienen Vean si tienen granadas Y Un dato extra de más Aquí ustedes pueden lanzar Una granada Porque atrás de esta pared Se encuentra un tesoro Lo agarramos Y continuamos Con lo que serían Los demás enfrentamientos Que ahora sí Pongan mucha atención Porque se viene El primer Enfrentamiento Difícil De este juego Como les dije En la guía de Uncharted 4 Aquí no me voy a concentrar Mucho en el sigilo Y me voy a concentrar Más en combate directo Bueno Aquí empezamos Con lo que sería El primer combate Y quiero que vean Más o menos Por donde yo voy a tomar La ruta Primero con el automóvil Vamos a estacionar El auto En aquí Donde están Estas pequeñas hojas Para ocultarnos Y nos vamos a quedar En esta roca A pesar que no nos podamos Cubrir El enemigo Que está hasta el fondo Es el que nos importa Porque ese es el que Nos va a detectar Y si nos detectan Estando en esta área No vamos a tener Coberturas Y nos van a matar Muy fácilmente Así que Estén muy altentos Al enemigo Que se encuentra Allá arriba Cuando se voltee Apenas se voltee Ustedes rápidamente Échense a correr Vamos a quedarnos Ocultos Pegados aquí A la pared Para que De plano No nos pueda detectar El enemigo Aquí vean Bien su entorno Que los de hasta el fondo No los estén observando Para que ustedes Puedan eliminar A la mayoría De enemigos Que puedan En sigilo Aunque como les digo No me voy a concentrar Muy bien En esa parte Pero bien Estando aquí colgados Y si nos detectan No va a haber ningún problema Porque los enemigos No nos van a flanquear No van a venir Por el lado derecho Y es raro Que vengan Por el lado izquierdo Lo que van a hacer aquí Es que Los enemigos Van a venir Directamente Hacia ustedes Y eso nos va a ayudar Demasiado El único problema Que vamos a tener Es realmente Tener que descolgarnos Cuando nos lancen Una granada Subimos Y nos cubrimos En esta pequeña cobertura Aquí mucho cuidado Porque ya aquí Cubiertos Ahí si es donde Nos pueden llegar Por tanto la derecha Como por la izquierda Y tengamos que esquivar Granadas Que nos Obliguen A cambiar de coberturas Pero siempre vamos a andar Este Cambiando Entre esta cobertura Y la que En la que estábamos Antes Aquí el problema Tal vez No es matar A los enemigos Simplemente Como hay mucha Vegetación Puede que ustedes No los vean Con claridad Así que Más o menos Intenten Ubicarse Intenten Ver bien A través De las hojas De los árboles Que vean Que algo se mueve Aquí van a tener Que ser Muy observadores Para que A cualquier mínimo Movimiento Ustedes sepan A donde disparar Y rápido Otro consejo Que les doy Igual con Uncharted 4 Es que bajen La sensibilidad Del apuntar Al mínimo Así para que El arma No tenga Mucha oscilación Y que no estén Batallando con ustedes De que se les mueve El arma Con un toquecito Mínimo Aquí como los enemigos No van a venir A buscarnos Si ven Que nos llegan A poner La vida en gris Si Solamente Basta Con bajarnos A la vegetación Que está Más abajo Y después De recuperarnos Regresar Y volver A subir Aquí Cuando veamos El ambiente Mucho más tranquilo Vamos a poder Ser capaces De asomarnos Un poco más De la cuenta Y también Si tienen Tienen que salir Rápidamente Y no hay coberturas Pero el enemigo No se acerca Vayan Y matenlo rápido Tengan Muy buena puntería Intenten Atinarle La mayoría De tiros Porque si no Les conviene Les conviene Y bien Ya eliminamos A los que serían De este primer encuentro Y ahora simplemente Nos vamos a ir A lo que sería El inicio Del capítulo 4 Cabe aclarar Que en este video No les voy a mostrar Lo que sería El capítulo 4 Pero para que En el siguiente Se los explique Con toda claridad Lo que vamos a hacer Aquí Si es Que vamos a ir A dirigirnos A la parte En donde está El brazalete rojo La verdad No me acuerdo bien Como se llama Pero espero que entiendan A cual me refiero Es un brazalete Que nos permite Saber La ubicación De todos los tesoros Al vibrar Y al emitir Un sonido Sin necesidad De ver Ninguna guía Vamos a seguir Este recorrido Que ustedes están viendo Para dirigirnos A ese pequeño templo Les digo Que se dirijan Primero A ese pequeño templo Porque si Pueden ver Las ubicaciones A través del internet Pero si ustedes Van directo allí En el mapa Se les van a marcar Automáticamente Obviamente En la siguiente parte Les voy a mostrar Cómo conseguir También Todas las Fichas Hoizala Ya que algunas De ellas Si necesitan Tener Enfrentamientos Para obtenerlas O hay unas Que de plano Están muy escondidas Y puede que A uno de ustedes A pesar de que Intenten buscarla No la encuentren Y también Aprovechando No les voy a mentir Este juego No es muy largo Así que Al no ser largo Siento que puedo Hablar con más Claridad De ciertas cosas Y uno que otro Trofeo También Así que Nunca está de más Decirlo Para que Estos videos No simplemente Sean una pequeña Guía de Tres Cuatro capítulos Que yo creo Que van a durar Pero si Traerles Más contenido Necesario Aquí llegamos Al templo Activamos Este mecanismo Entramos Y aquí Descubriremos La primer Ficha Hoizala Sin ningún Problema Apenas La agarramos Y nos regresamos A donde está El brazalete Y la vamos A introducir Y bueno De esta primer Guía Sería todo Sé que no es Mucho para empezar Que puede ser Un poco flojo Esta introducción Pero no se preocupen Les prometo Más acción En los demás Capítulos Pero bueno Por el momento Sería todo De mi parte Y los estaré Viendo En el siguiente Vídeo Cuídense Y hasta la próxima Chao Chao Jo Salud Vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.